Hola que tal Pukiloqueros, en esta ocasión venimos con Karol G y Anuel Ayayay Cuando se ve Anuel AA agrediendo a Karol G en vía pública Pero será que esto sucede porque Anuel AA le pidió matrimonio a Karol G Y dicen que cuando uno se casa se alman los conflictos ¿Tú crees? Veamos el video Un video compartido en Instagram Muestra el preciso momento en que Anuel AA discute con Karol G Seguidores de la colombiana le piden que deje al trapero y que no permita maltrato Karol G y Anuel AA conforman la pareja más pediántica del reggaetón Además de vivir el éxito de sus canciones Los famosos no dejan de derrochar pasión y amor en sus redes sociales Sin embargo parece que hay problemas en el paraíso Día después de la sorpresa que les dio Anuel AA a Karol G en su cumpleaños Número 28 Un video compartido en Instagram Mostró uno de los momentos más difíciles que vivieron como pareja Las imágenes muestra a Karol G y Anuel AA discutiendo Según usuarios de Instagram El puertorriqueño pierde los papeles Mientras que el intérprete de mi cama Muestra temor ante su pareja Otros cibernautas aseguran que Karol G está siendo víctima de violencia doméstica Debido a que el video revelador muestra a Anuel AA que le dio una cachetada Sin embargo las imágenes no se ven claras Solo se aprecia a Karol G agarrándose el rostro ¿Ustedes creen que sea verdad que Karol G está recibiendo violencia doméstica? Deja tu comentario en la caja de comentarios Si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que te mantengas informado Vámonos con la próxima noticia Continuamos Anuel AA le pide matrimonio a Karol G Y Karol G acepta Si Anuel AA ama tanto a Karol G ¿Por qué ahora la estamos tratando en la vía pública? ¿Lo quieres saber? Sigue viendo el video El momento se conoció hasta esta semana Aunque sucedió en el cumpleaños de la cantante Karol G Como muchos saben el cumpleaños de la cantante coincide con el día de San Valentín 14 de febrero Muchos se enfocaron solamente en el supercarro que Anuel AA le regaló a Karol G en su cumpleaños Junto con otras sorpresas como rosas y peluches Pero en realidad había algo más Había una propuesta de matrimonio que pasó desapercibida Hasta que una cuenta de fan de Anuel AA publicó un video En el que se ve a Karol G diciendo que sí Mientras muestra un anillo de compromiso En este video se puede ver como Karol G dice No supe qué decir porque me dio como un caos, un pánico, una cosa horrible Entonces yo nada más traje esto, una cajita donde se ve que tiene una joya Para decirte que sí Estas fueron las frases de la cantante para aceptar la propuesta En ese momento los invitados gritaron Mientras Anuel AA y Karol G se abrazaban Se vieron muy emocionados De que no tienen un año de relación Decidieron dar un paso muy importante en su vida El cual es casarse Y tú te casarías con una persona que prácticamente está conociendo Por amor Bueno, coméntalo en la caja de comentarios Gracias por ver este video hasta el final Suscríbete y dale a la campanita para que te mantengas informado Karol G está en un paraíso, una isla turca Tal vez por esto es que Anuel AA está celoso Ya que Karol G se está tirando una foto muy pero muy sexy Y muy caliente ¿Quieres ver los detalles? Pues continuamos con el video Pero antes te recomiendo que pases por nuestra página de película www.bugilokis.ga Con las mejores películas de su estreno 2019 Karol G ha decidido ultrapasar su lugar de trabajo A la isla caribeña, turca y caico Donde el artista está aprovechando los días Para preparar su próximo proyecto musical Pero en un destino paradisiaco como este La bebisita también está disfrutando de sus playas De su ensueño y de la cristalina agua que la baña Desde donde ha compartido algunas bellas etapas Que han dejado babiando a sus condicionales Para deleite sus seguidores de Instagram La hermosa artista no solo ha publicado fotografías encima de su tabla También lo ha hecho con el bikini Dejando ver su cintura en su máximo esplendor Mientras posaba sonriendo La ardiente estampa Ha encantado a los fanáticos de la intérprete de culpable Y apenas 11 horas ha acumulado más de 1.6 millones de corazones En las redes sociales Bombón, simplemente hermosa Oh reina Son algunos de los piropos Que le han dedicado a la novia Tannuel AA Junto a la cadena de fotos En la que luce una curva y un cuerpazo Pero no todo ha sido estampas del destino Ya que por lo que ha dejado ver la exitosa colombiana Ha estado grabando con Maylet Uno de los hijos menores de Bud Maylet Y ganador de tres premios Grammys Y es que según reveló recientemente Guillermo Giraldo Padre de la joven La intérprete está envuelta en nuevos trabajos de icográfico Está terminando su álbum Contó en la alfombra roja de los premios Lo Nuestro Donde estuvo acompañada del puertorriqueño Anuel AA Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte si no estás suscrito Deja tu comentario en la caja de comentarios Que lo estaremos leyendo todos Y recuerda que somos Boogie Lockies TV La televisión en Youtube